¿Qué pasa? Vamos. ¿Te acuerdas de David Gómez Luna? En el mismo concurso que yo, pero en la parte de ingeniería estructural. Sí, Miguel. Ay, no, la verdad es que... y me gusta mucho. Pero hubo un rollo ahí con Daniela. Pues, me alegra mucho que mi papá te haya dado tu lugar. Sí, lo hubieras visto. Descubre cómo es en realidad. ¡No dejes ahí metida! Ay, no sé. Es que todo esto con David es muy padre, pero también es muy complicado. Mira, te aseguro que las broncas entre los Gómez Luna y los Montenegro... Bueno, hasta me subí a su moto. ¡Órale! Es que él me hace sentir segura. Pero tampoco quiero adentrarme así nada más con él. Pero por lo pronto te puedo decir que estoy muy contenta.